¿Qué es la elección del PSOE? El Partido Popular, Alberto Núñez Feijó sobre Pedro Sánchez y esto ha provocado un terremoto, primero territorial, cayó en Chimopuch o va a caer Chimopuch en Valencia porque Carlos Mazón puede sumar para ser presidente, cayó también Guillermo Fernández o va a caer en Extremadura a manos de María Guardiola, en Cantabria Revilla cayó también, Javier Lambán en Aragón, decenas de alcaldías, por no relatarles, Sevilla cayó, cayó ese Valladolid que dirigía, dirigía Óscar Puente, mano derecha del presidente del gobierno, veremos qué pasa con Colbón y en Barcelona, si al final hay un pacto de izquierdas con Ada Colau o se lleva a la alcaldía Trías, independentista o presuntamente independentista de Juspel, Cat, Trías, En fin, un panorama que ha dado la vuelta a la política española. De todo esto vamos a hablar en este programa y vamos a hacerlo con alguien que conoce muy bien por dentro el Partido Socialista. Fue líder del Partido Socialista de Madrid, hoy PSOE-M, que ha quedado también bastante tocado en estas elecciones, que ya venía de estar tocado en las elecciones de 2021. Es miembro ahora del colectivo Fernando de los Ríos, que es ese colectivo que agrupa exministros de los gobiernos de Felipe González, básicamente, alguno también hay de José Luis Luis Zapatero, agrupa también a secretarios generales de UGT como Cándido Méndez, Nicolás Redondo Terreros. Esta semana, este jueves, tuvieron un acto en Madrid para poner de manifiesto lo mal que ha quedado el partido tras el 28 de mayo. Tomás Gómez, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues estamos mal. Estamos mal, tristes y preocupados. ¿Qué ha pasado? Por situar, por ir de lo más a lo menos, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esto? Bueno, pues ha pasado lo que muchos creíamos que podía pasar y que iba a pasar. Es decir, la sociedad española ha hecho una moción de censura a la política de Pedro Sánchez desde el gobierno de España. No lo ha pagado Pedro Sánchez, lo han pagado los cientos y miles de candidatos a la alcaldía del Partido Socialista, los candidatos a las comunidades autónomas y hemos visto cómo se reducía el poder territorial. Es imposible que todos hayan gestionado tan mal, todos a la vez, en el mismo tiempo, y hacerlo tan mal como para perder tantos gobiernos. Por lo tanto, la razón tiene que ser otra. Y yo creo que la cosa está muy clara, a pesar de que no hemos podido discutirlo donde toca discutirlo, que es en el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado en las elecciones del domingo? ¿Por qué las hemos perdido? Y cada uno hubiésemos puesto nuestra opinión. Pedro Sánchez nos ha hurtado esa posibilidad. Pedro Sánchez, dice Tomás Gómez, les ha hurtado, ha hurtado al Partido Socialista esa posibilidad. Les voy a contar el rato dos hechos. El presidente del gobierno no apareció por Ferraz el domingo por la noche. Una curiosidad. Pero es que al día siguiente nos sorprendió a todos a las 11 de la mañana, antes de la reunión de la Ejecutiva, con una declaración institucional en la Moncloa para adelantar las elecciones al 23 de julio. Y la pregunta es inevitable, señor Gómez, ¿está el PSOE en condiciones de ir a unas elecciones el 23 de julio? Pues no. De hecho, yo creo que lo que tiene que haber hecho un líder, por lo menos un líder del Partido Socialista, es haber asumido lo que pasó el domingo, haberse levantado el lunes por la mañana, es decir, asumo lo que ha pasado el domingo, hasta aquí lo hizo. Pero de aquí a diciembre tengo que anunciar dos cosas. Una, que yo no voy a ser candidato a la presidencia del gobierno. Dos, que voy a abrir un proceso de debate interno en el Partido Socialista y de elección de nuevo líder con nuevo proyecto político. Eso es lo lógico y lo razonable. Es decir, no dimitir, sino anunciar en diferido que no iba a ser el próximo candidato en elecciones en diciembre. Es que cambiar las elecciones de diciembre significa que Pedro Sánchez ha ido solamente a jugar en favor de sus propios intereses. Pongo un ejemplo, llevamos tres años con la archiconocida presidencia de turno española de la Unión Europea, era lo más importante, era un fenómeno planetario. Que diría Leiré Pajín, por cierto. Era lo que a Pedro Sánchez iba, quería terminar la legislatura con ese broche de oro. De pronto ya no es interesante para el Estado la imagen que tengamos como país en Europa. Ahora es mucho más importante que Pedro Sánchez intente salvar algunas cosas. Y la pregunta es, ¿qué intenta salvar Pedro Sánchez anticipando las elecciones? ¿Intenta salvar solamente un resultado electoral? Yo creo que Pedro Sánchez se mueve por otra razón fundamental. Y es para seguir manteniendo el poder. El poder interno en el Partido Socialista y a partir de ahí poder seguir ostentando el poder en el gobierno. ¿Pedro Sánchez podrá seguir siendo, mejor dicho, secretario general del PSOE en el siguiente Congreso, si pierde estas elecciones, este órdago que ha planteado la ciudadanía española? Bueno, lo lógico políticamente es que no lo fuese. Pero claro, Pedro Sánchez no juega las reglas de la política al uso. Él pone sus propias reglas en cada momento. Pedro Sánchez hará lo que le interese. Si se lo deja al PSOE, por cierto. Si le deja al PSOE hacerlo. Si el PSOE le deja hacerlo. Pero es verdad que él a veces hace movimientos tácticos, como este que hizo el lunes por la mañana, convocando elecciones anticipadas, que deja bloqueado a todo un partido político. Es decir, ahora, en plena campaña electoral, sin haber hecho análisis de lo que ha ocurrido, sin llevar ninguna atadura, sin ningún límite, sin ningún mandato de nada de nadie, es decir, con las manos totalmente libres a las elecciones para hacer lo que considere conveniente en la próxima legislatura, quien en plena campaña electoral del PSOE va a alzar la voz crítica, será acusado de traidor. Y dirán que las elecciones se ponen en peligro por aquellos que discrepen de las políticas de Pedro Sánchez o de lo que tenga Pedro Sánchez en la cabeza para hacer. El PSOE no pensaba dejarle a Pedro Sánchez las manos libres. Es decir, hay tres cosas que nos han destrozado electoralmente. Es más, es lo menos importante. Ya no me importa el destrozo electoral. A mí lo que me importa es mi país, me importa el funcionamiento del Estado y me importa que mi partido siga siendo un partido de Estado. Y las tres cosas son, primero, hacer un gobierno de coalición, un partido como Podemos, un partido no solamente manifiestamente mejorable en la gestión, sino un partido imbuido del populismo, de algunos países latinoamericanos. Segundo, la llave de la gobernabilidad para los independentistas. Vamos a ver cómo se puede cambiar el Código Penal, cómo puede hacer anuncios incluso del gobierno, como hizo Esquerra Republicana junto con Bildu, con la ley de vivienda. Sí, la ley de vivienda que la anunciaron Merchez Purúa y Gabriel Rufián. Y tercero, vamos a ver, Bildu no ha pedido perdón. Bildu ha incorporado en sus listas a personas que tenían las manos mancherradas de sangre en atentados terroristas que tanto han horrorizado a este país. Bueno, parece que ahora el PSOE de Pedro Sánchez está recogiendo hilo y Bildu no va a ser el candidato de Bildu en Vitoria, no va a ser alcalde, va a ser lo mayal en la de Echeverría, la del PSOE. ¿Sabes cuál es el problema? Que Pedro Sánchez hace lo que le conviene en cada momento. Es decir, que ahora mismo de cara al proceso electoral del 23 de julio e intente marcar distancia con Bildu, nos quedamos con esa acción o nos quedamos con lo último que dijo en el Parlamento. Espero seguir contando con su voto, que fue lo que le dijo a Bildu en plena polémica con las listas electorales. El problema es que los ciudadanos ya han calado perfectamente quién es el líder del PSOE y es alguien que va a hacer una cosa o la contraria en función de la coyuntura y de lo que más le interese a él personalmente. Y es que yo llevo más de 30 años en el PSOE. Es que eso no es el PSOE. El líder del Partido Socialista, presidente del gobierno, compareció ante sus diputados y senadores este miércoles, bueno, directamente para arengarles, para decir que estamos ante a las puertas de una ola reaccionaria que quieren tumbar en España todo lo que hacía esta democracia en los últimos 45 años. El tono del presidente fue duro, extremadamente duro. Puso al PP y a Vox en el mismo plano, extrema derecha y derecha extrema, ya sabes. Ya saben y además vino a decir que le van a acusar de pucherazo y que lo querrán detener. ¿Vio usted al presidente? Sí, sí, le di. ¿El tono qué le pareció? Impropio de un presidente. Impropio además del foro en el que utilizó el tono. Pero él ya está en el relato que quiere hacer en esta campaña electoral. Y el relato es movilizar a todo el electorado que pueda del PSOE y más allá de la izquierda del PSOE, frente a lo que él va a llamar la derecha, la extrema derecha y la derecha extrema, porque sabe que eso es lo que puede movilizar. Es decir, ¿cuál va a ser el efecto del 28M en el 23 de julio? Pues depende, aquí no hay nada escrito, porque hay muchos votantes socialistas que son críticos con Pedro Sánchez, que penalizan la gestión de Pedro Sánchez. Pero claro, al ver un mapa tan Partido Popular y ver que el Partido Popular va a hacer pactos con Vox en determinados territorios, eso les lleva a una movilización con la que no contaba el Partido Socialista. ¿Qué le parece el hecho de que el único varón que se ha salvado, por decir así, Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, sea el varón más crítico con Pedro Sánchez? Lo ha sido en los últimos cuatro años y particularmente en los últimos seis meses, con la malversación, la sedición, el sí es sí, en fin, Podemos, etc. Emiliano García Page ha sacado un 45% de los votos, casi, frente a un veintipocos que ha sacado el PSOE. ¿Qué le parece eso? ¿Tiene una lectura interna en el PSOE? Blanco y en botella. Es decir, a quien no han penalizado a los ciudadanos o no han penalizado tanto como a otros, aquel que ha mostrado públicamente su desencuentro con aquellas cuestiones que son claves para el Estado español y para el Estado de Derecho. ¿Usted cree que el miedo a Vox funciona electoralmente? La pregunta tiene un poco de trampa, porque el miedo a Vox no le funcionó a Pablo Iglesias en Madrid en el 2021, es decir, lo mandó a casa, y puede ser que esta vez le mande a Pedro Sánchez si no lo utiliza bien. Yo no sé si el miedo a Vox sigue existiendo, yo creo que eso se ha diluido bastante en los últimos años. Otra cosa es la participación de Vox en los gobiernos. Eso es lo que probablemente no genere miedo, sino que genere un rechazo importante en una parte del electorado realmente significativa. Tomás Gómez pertenece, y se lo contaba antes al inicio del programa, a ese colectivo Fernando de los Ríos, que toma nombre de un histórico del Partido Socialista, uno de los fundadores, que está formado por personajes, líderes en su momento, ex ministros de Felipe González, de José Luis de Zapatero, ahí está César Antonio Molino, pero no solo, también hay gente como Francesc de Carreras, que provienen del mundo de Ciudadanos, Tomás Gómez también está. Esta semana han tenido una reunión. Bueno, ¿ustedes exactamente qué le proponen al Partido Socialista? ¿Qué quieren que haga el Partido Socialista? Bueno, lo primero que tiene que tener es un foro de libertad para poder analizar las cosas, y para poder pensar qué es lo que se ha hecho desde el gobierno en este tiempo, qué consecuencias ha tenido, y qué cosas no se pueden volver a hacer. Es decir, el Partido Socialista no puede volver a pactar con Bildung, no puede volver a pactar con los independentistas, el Partido Socialista no puede volver a hacer una coalición de gobierno con Podemos. Y estas son las cosas que Pedro Sánchez debería comprometer públicamente, pero de manera seria, con certeza, con compromiso personal y de partido con los ciudadanos españoles. Esa es la primera reflexión que se hace en este acto. Y segundo, yo creo que hay algo que empieza a sobrevolar más allá de nuestro colectivo. Esto es muchísimos militantes y dirigentes y cuadros medios que participan en los encuentros que se mantienen. Y es la pregunta que también Alfonso Guerra ha sobrevorado el otro día. ¿Pedro Sánchez es el líder que merece el Partido Socialista? Otra de las preguntas que se hacen en voz alta a los socialistas, también se las hace en Moncloa, aunque ahora no lo diga, es qué va a pasar con Sumar, qué va a pasar con Yolanda Díaz. Ya sabe que Yolanda Díaz está en plenas negociaciones con Podemos, con Compromís, con En Común Podem y con Drago, con esa formación canaria que encabeza Alberto Rodríguez, para hacer una lista única que tienen que presentar antes del 9 de junio. Bueno, es complicado, las negociaciones son complicadas, pero a mí lo que quería preguntarle a Tomás Gómez es lo siguiente. Hasta hace una semana, justo hasta las elecciones del domingo por la noche, el gobierno funcionaba como un bloque con Yolanda Díaz. Es más, la famosa moción de censura de Ramón Tamames al presidente del gobierno, este no tuvo empacho en dejar a Yolanda Díaz que se presentara como el ticket electoral suyo. Eso parece que ha quedado ya desamestrado. Sí, además me consta que desde los asesores de Moncloa reconocen que es una estrategia equivocada la que han seguido, reconocen su error. Pero el problema que tienen no es que igual no tienen nada con qué sumarlo, es decir, que probablemente Pedro Sánchez y el PSOE aglutinen mucho voto útil, pero eso no vale nada si no tienes un socio fuerte. Claro, fíjese usted la diferencia. El Partido Popular no juega para gobernar con Vox, juega a ganar con mayorías absolutas. Sin embargo, el Partido Socialista hace tiempo que Pedro Sánchez dejó de tener como objetivo mayorías absolutas o mayorías suficientes para no depender de otros. Le ha importado siempre mucho más la suma del bloque, la suma de todos aquellos que podían darle el apoyo. Claro, se ha apoyado en organizaciones y en partidos como la crisis que tiene abierta Iglesias con Yolanda Díaz, que Yolanda Díaz, más que llamara a su movimiento sumar, lo podía haber llamado como restar, porque es lo único que ha hecho desde que lo fundó. Como restar votos. Y el futuro de la izquierda en su conjunto, del PSOE también, frente a un gobierno de Feijóo en solitario con Vox, ¿eso cómo lo ve? ¿Cómo ve ese batiburrillo, iba a decir? Esa sopa de siglas. Yo soy de, además, como soy ex y no tengo ninguna intención de volver a la política profesional ni tal, digo lo que creo y lo que he creído siempre, yo soy absolutamente bipartidista. Incluso cuando en España era todo el mundo multipartidista y había que romper con el bipartidismo porque era muy perverso, yo defendía el bipartidismo porque es lo que da estabilidad, da progreso, da seriedad a un país. Y asegura, y asegura a los ciudadanos un futuro. A partir de ahí, todo lo que son los extremos tienen que estar debilitados. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista deberían hacer un esfuerzo para dejar a los extremos fuera. Porque si yo a un extremo, que siempre son más pequeños que los partidos centrales, le hago la llave de la gobernabilidad, le estoy, no solamente haciendo importantes, dándole un poder que no le han dado a los ciudadanos. Por lo tanto, si el Partido Popular, que fue cuando tuvimos que dimitir para que Pedro Sánchez dejase de ser secretario general, oiga, no se pueden repetir elecciones permanentemente y si el Partido Popular gana unas elecciones, las gana el Partido Socialista, que gobierne, que esto era la cultura, hasta que llegó Pedro Sánchez. Lo respetaron todos, Felipe González, Adolfo Suárez, lo respetó Aznar, lo respetó el presidente Zapatero. Todos respetaban que la fuerza política más votada era la que gobernaba con mayoría absoluta, excepto Pedro Sánchez, que fue presidente del gobierno con 85 diputados. Si hay derrota el 23 de julio, como dicen las encuestas, veremos qué ocurre, porque esto es muy relativo, ya saben que hasta que no se abren las urnas no se puede dar nada por hecho, lo decía el propio Alberto Núñez, el PSOE va a quedar muy mal parado, o eso parece. ¿Usted es partidario de que haya un Congreso extraordinario o a un Congreso ordinario? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se gestiona eso? Yo soy partidario de que haya un Congreso extraordinario. Ojalá lo hubiese habido ahora, porque hubiésemos tenido oportunidad de decidir si Pedro Sánchez era el candidato adecuado o no en este momento y en esta coyuntura, sobre todo para discutir el proyecto político. Si el 23 de julio el PSOE sale derrotado de las elecciones, como todo de momento parece indicar, aunque yo soy del PSOE y por lo tanto mi deseo no es que gane la derecha política, pero parece que todo está apuntando en ese sentido, el PSOE tiene que hacer un ejercicio de regeneración profundo y eso parte de un Congreso con nuevo liderazgo, con nuevo proyecto político y recuperando la esencia del socialismo liberal. ¿Qué es lo que es un partido como el PSOE? No es otra cosa. ¿Y ese nuevo socialismo lo tiene que dirá alguien de otra generación de después de Pedro Sánchez o puede ser de antes? Es que a mí me importa un poco la que generación pertenece a alguien, me importa lo que piensa, lo que dice y lo que proyecta. Ojalá hubiésemos atendido más a lo que pensaba Pedro Sánchez, que no si Pedro Sánchez daba mejor o peor en las cámaras, porque hemos tenido en ese sentido de imagen un candidato mejor que otros, pero en sentido político hemos tenido, yo creo que el peor candidato que ha tenido el Partido Socialista en su vida. Tomás Gómez, muchísimas gracias por estar aquí en Bus Populi con nosotros en este cara a cara. Bueno, vamos a tener sábados para aburrirles de tema PSOE, de tema elecciones, porque ya saben, otros dos meses de chachar, iba a decir, de debates, de programas, de griterío también mucho, de mítines. Bueno, les tengo informados, les mantendremos informados. Probablemente la semana que viene meteremos algo más ligero, algo de economía, algo de otra cosa, porque si no se van a aburrir hasta el 23 de julio. El sábado que viene nos vemos. ¡Gracias!